El presidente Craig Feigler, quien alerta que las maras y otros grupos criminales presentan una amenaza real y seria para cada región. Por primera vez se está tomando el tema como un tema de Estado, como un tema en el cual los países centroamericanos ven que la extensión de la mara está en toda Latinoamérica. El gobierno asegura que no va a derogar decretos ley. Aparentemente vienen las manifestaciones de nuevo. Diario La Prensa, siete días de apagones continuos y todavía no hay respuesta. Olanchito sigue sin energía, sectorizada en muchos barrios. Departamento de Colón igual, Litoral Atlántico igual, La Ceiba igual. Bueno, así está la situación con la energía, un desastre, la anarquía que hay en esta institución que nos está costando ahora obtener millonarios préstamos para tratar de salvar al país debido al agujero negro en que nos ha convertido la ENE, las finanzas de Honduras. Finalmente, Hondudiario y Proceso Digital, dice Hondudiario, esta mañana la Machi no ha tocado los grandes casos de corrupción. También se refiere a Hondudiario, Colegio Médico tiene en decadencia el sistema de salud, acusación que ha hecho Julieta Castellanos, acuerdo con el Fondo Monetario no contempla las tasas en la tasa impositiva del país. Proceso Digital, dice Comisión de Salud, urge fortalecer el sistema sin privatización ni despidos. Bueno, debemos de darle también, el gobierno debe de darle toda la seriedad a este tema relacionado con la demanda del sector salud y educación y las imposiciones que se han hecho en los últimos días que desencadenaron en algunos actos violentos. Bueno, en las últimas horas hay un toque de queda o estado de sitio en Talanga, nos proponemos hablar de eso el día de hoy, de la nueva ley de armas, cárceles abarrotadas, se habla de que de unos 23 mil personas a unas 10 mil, 11 mil, no tienen condena todavía, la migración, ayer murió un niño, bueno, los suicidios, ahora todo mundo está buscando solucionar sus problemas, bueno, no todo mundo, una pequeña porción de la población, pero sí incide en el país lo que está ocurriendo. Nuestros títulos de primera plana son una cortesía esta mañana de electrodomésticos populares que tiene sus tiendas para el día de las madres listas, muy perfumadas, llenas de flores, llenas de alegría, llenas de deseos para atender a ese ser querido que se llama mami. Al día de las madres, electrodomésticos populares saluda a todas las madres del país y les recuerda que sus tiendas están listas tanto en Choluteca, San Pedro Sula y Tegucigalpa para atender a los amorosos hijos que van a saludar a sus mamis. Hablando de amorosos hijos, también se une a nuestro programa, la cooperativa Sagrada Familia, que se identifica también con esta fecha especial relacionada con el día de las madres. Usted puede acudir prontamente también a la cooperativa Sagrada Familia y buscar la manera como favorecer, bueno, un buen regalo para su mami sería aperturarle una cuenta de ahorro, ¿verdad? Y es la cuenta de ahorro que ella pueda ir a sacar su dinerito, atender sus necesidades, sus enfermedades, etcétera, etcétera. Ellos lo pueden hacer en cooperativa Sagrada Familia, que también se une a este grupo de empresas patrocinadoras de nuestro pueblo honduro, la licenciada Ismania. Muy buenos días, la licenciada Ismania Platero con nosotros. Ya en el transcurso del programa nos acompaña también el criminólogo, el abogado Nery Ordóñez. Si gusta, empezamos por lo de Talanga. Se habla de un estado de sitio o se habla de un toque de queda. La Constitución no contempla que una alcaldía pueda hacerlo. Se han hecho algunas aclaraciones en las últimas horas. Se presume que esta medida podría ser extendida si tiene éxito a Choloteca y otros lugares donde hay protesta. Buenos días, licenciada Ismana Platero. Muy buenos días, licenciada, y al público también que siempre está pendiente de usted y de su programa. Realmente que el caso de Talanga es algo inusual y la situación que han vivido el pueblo de Talanga durante muchos años no crea que ha sido una novedad como lo que está sucediendo ahora. Ya en otros años anteriores ellos han sitiado incluso las oficinas de los jueces y fiscales para exigir el cumplimiento de la ley en ese lugar. Es un lugar muy diferente a otros municipios y en donde la población siempre presiona a las autoridades para que haya cumplimiento de la ley. precisamente el día de hoy una de las exigencias del pueblo de Talanga era de que las autoridades, incluyendo la fusina, no están dando cumplimiento a las exigencias que ellos tienen y por lo tanto pues hay una acción que me parece a mí todavía más delicada que el toque de queda y es que el pueblo tenga que tomarse la justicia por su cuenta y eso sí realmente es lamentable. Aunado a esto yo pienso que la mayoría, la justificación que estoy viendo ahí por parte de las autoridades de la comuna capitalina, perdón, de la municipalidad de Talanga que han sido el cierre en la noche o el toque de queda justificándolo al alto consumo de drogas y también a la presencia de los actos criminales que se han aumentado en estos últimos días eso realmente es preocupante porque estos actos criminales se dan en el día más no se dan en la noche, en el día están siempre los negocios pues vendiendo la droga y el alcohol creo yo que eso no es una medida directamente para frenar este flagelo y por otra parte creo yo que hace falta también incluir quizás en este proceso que van a tener ahorita o que están exigiendo los ciudadanos de ahí de Talanga el decomiso de armas o operativos sorpresa porque ahí hay ahorita presencia de muchas armas ilegales no sólo ahí a nivel nacional si usted se fija todo este año no ha habido o no se ha tocado el tema de la aportación ilegal de armas explosivos y suministros a pesar de que la ley ya tuvo algunas reformas me llama la atención el día de hoy que todo este proceso de exigencia y del estado de sitio de Talanga coincide también con la llegada del Comando Sur de los Estados Unidos que ya en otros años desde el 2007 ya el Comando Sur ya estaba involucrándose en el actuar o en el atacar a bandas y pandillas específicamente en Colombia cuando éstas cuidaban las plantaciones de coca en aquel entonces y hoy pues estamos volviendo a ver una actuación similar en Honduras la presencia del Comando Sur los colombianos también en la calle han estado de asesores aquí en el territorio hondureño como parte de los que encabezan a la policía de investigación pero yo miro que hasta ahorita no ha habido realmente un efecto que agrade o que justifique al pueblo hondureño la presencia de ellos, de los colombianos aquí en el territorio nacional usted va a la dirección... está agregando varios elementos a usted importantísimos colombianos, Comando Sur y ministros de defensa todos reunimos en Teucialpa coincidiendo con un toque de queda y recuerde que también no es casualidad porque la vez pasada mencionábamos con usted que Honduras no ha tomado el tema migratorio como un tema de defensa y seguridad del Estado como lo están haciendo México, El Salvador, Guatemala México ya cambió incluso toda la política del presidente López Obrador y tuvo que venir aquí la representante de migración la señora Kimberly, no recuerdo el apellido de ella tuvo que haberse cambiado el secretario general de los Estados Unidos para exigir a Honduras incluso la aplicación de nuevas técnicas, de nuevas estrategias para el combate de la criminalidad en particular las bandas juveniles incluso estaba mencionando usted otras bandas o otros grupos que incluso ya no existen en Honduras y que están apareciendo, más bien creo que hay un retroceso ahorita en cuanto al accionar de la pandemia me parece quizás que es como un momento para deslumbrar al Comando Sur y que se está haciendo que se está haciendo en Honduras el sitio y el toque de queda y que se está haciendo algo que no se ha hecho durante todo el año y esa es manera de mi oportunidad de atender una primera comunicación al público, lo privilegiamos y le damos oportunidad en este programa diariamente para que participe, puede expresar su opinión compartir con nuestros invitados si tenemos una comunicación esta mañana hola, muy buenos días ¿de dónde usted nos llama? adelante por favor hola ¿de dónde habla? dice de Choluteca, creo vamos a ver si podemos denme un chancecito y ya le tomamos la comunicación hola yo llamo de Choluteca si, adelante Choluteca, buenos días que pueda venir a decir que es Choluteca pero desde las 6 de la tarde porque se está corrompiendo con todos estos bárbaros que están viniendo a otros lados a hacer más alcines acá y ya la policía como que no puede que se una la alcaldía y la policía para que puedan estar en el sitio para que no se vaya a romper Choluteca porque ha sido una zona sur bien sana y ahorita deben estar alforzando todos los delincuentes muchas gracias, buenos días y los felicito por su programa bueno, sí hoy lo teníamos contemplado inicialmente porque iba a estar también con nosotros la comisionada María Luisa Borjas esta mañana en el programa pero tuvimos que hacer una extensión de temas debido a su imposibilidad para acompañarnos esta mañana pero inicialmente habíamos colocado estado de sitio en Talanga podría extenderse a Choluteca ¿qué peligro representa? ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo la licenciada de María Patero con esta figura del toque de estado de sitio? bueno, yo creo que la comunidad y los pobladores son los que están viviendo el peligro en cada municipio en cada lugar o en cada barrio y colonia realmente no es novedad para mí saber que Talanga o que Choluteca o que otros departamentos o municipios también puedan ponerse en un toque de queda en ciertas horas de la noche porque Tegucigalpa ya estamos viviendo este toque de queda ya hay barrios y colonias en donde la gente se ha auto-encerrado se ha auto-encarcelado ya estamos encerrados desde hace mucho tiempo en lo que es el empoderamiento de un nuevo ejército que son las guardias los guardias de seguridad y que han hecho de nuestra población y de nuestros barrios y colonias barrios supuestamente seguros pero realmente es un encierro total que estamos viviendo si considero que es el momento oportuno para que la autoridad tanto la policía nacional y creo que estas son acciones que está tomando el pueblo ante la indiferencia por parte de las autoridades de policía nacional y la misma Fusina todas estas fuerzas que no están dando una respuesta a la población en cuanto a investigación se refiere y a la detención de algunos este criminales o algunas personas que están ahí en las calles mientras en las cárceles como usted lo apuntaba al inicio se están deteniendo inocentes y casos muy leves y dejando por fuera crímenes de alto impacto como lo estamos viendo con el hecho de la muchacha que fue violada que fue la hija de la abogada que fue algo terrible y que hasta ahorita no hay respuesta no es legal recuerde que los que los estados de sitio pues no puede ser el alcalde el que el que tome esa decisión esa es una violación a la libertad una fuerza muy considerable claro pero bueno usted dice que en el día la gente sigue traficando con drogas etcétera etcétera que no lo va a hacer ahora en horas de la noche y que sostiene que lo que está ocurriendo en Talanga es más de un acto exhibicionista por el Comando Sur yo sí pienso porque mire ahorita está entrando el Comando Sur el Comando Sur no es casualidad que actúa y que entra a países como Honduras y que viene a dialogar sobre los temas de seguridad y de defensa y seguridad del Estado cuando lo ha hecho y lo hizo y se habló de ese tema el Comando Sur fue cuando se invadió o se o se prepararon incluso agentes especializados para combatir aquellas bandas criminales de jóvenes en aquel momento que se prestaban a custodiar las plantaciones de coca en Colombia y luego también Honduras ha tenido todo un equipo de colombianos aquí de asesores teniendo nosotros agentes de investigación muy bien capacitados nosotros tenemos un grupo de policías incluso certificados por organismos internacionales por otros países sin embargo tenemos asesores colombianos que durante todo este proceso que ha pasado todo este tiempo que han estado en Honduras no han hecho realmente creo yo que no han asesorado bien a los hondureños porque no hemos visto los resultados no estamos viendo reducción en los índices de impunidad y esa falta de interés por la investigación esa falta de interés por dar respuesta o por reducir los índices de impunidad son los que están obligando al pueblo ahorita a hacer presión para denunciar también que la policía con un toque de queda se dice que no está actuando ese toque de queda aunque no lo vea no sé la demás gente como lo ve pero yo pienso que es alarmante más bien porque está contradiciendo las cifras y las estadísticas del mismo estado y del observatorio hondureño contra la violencia del observatorio universitario que dice que ha reducido la violencia y que ha reducido el crimen sin embargo cuando ya se someten ciudades cuando ya se someten municipios a toque de queda a restricciones tan grandes se certifica que hay una incapacidad de haber hecho algo se certifica que no hay una que hay una debilidad muy grande por parte de las fuerzas y que la delincuencia ganó campo en estos territorios y que es mentira que nos han dado una seguridad como dicen las cifras que es mentira que han rebajado los homicidios y los crímenes entonces es bien contradictorio con los datos que ha dado el observatorio universitario contra la violencia si siento que puede ser también una forma de decir estamos haciendo algo va a saturarse la zona todo lo que sea bueno para el combate de la criminalidad es bueno don Erick el combate la represión es necesaria todos lo sabemos para combatir el crimen y bueno estas acciones fueron tomadas similares en las tabelas lo hemos visto también en Brasil ojalá no hayan no hayan muertos ahí verdad que haya respeto a los derechos humanos también porque el toque de queda no solo implica el toque de queda implica que el alcalde esté exigiendo también a los que tienen cuartos de alquiler mire la criminalización de la pobreza se está anotando a los que tienen cuartos de alquiler que den un informe de todas las personas que tienen o de sus inquilinos verdad implica también que los dueños de los hoteles den información de todos los que tienen hospedados algo que no se había visto en el país que es ilegal que es la primera vez que está ocurriendo que es algo ilegal y que es por primera vez porque es una supresión de garantías constitucionales aunque se ha aclarado que no es toque de queda ni es estado de sitio porque a quien va a trabajar a las 12 de la noche dicen que si él dice no voy aquí a una ganadería a trabajar y pero no pero hay otro detalle también en la noche pero en la noche va a tener que tener un permiso especial para circular pero pero también dice clara ellos estaban diciendo claramente que las personas que anden en la noche y que no porten sus documentos y los permisos especiales que tienen o sea y hay una ya se está no solo se está invadiendo la propia privada se está violentando la libre circulación bueno cuántos derechos se están violentando sino también que van a ser puestos en privación de libertad todos aquellos que anden en la noche fuera del toque de queda es que un estado de sitio se acostumbra cuando hay una guerra aquí por ejemplo tuvimos un estado de sitio o toque de queda durante los carmich porque salía gente a robar en horas de la noche y entonces fue la manera de controlar Talanga por ejemplo el jefe policial de Talanga ha señalado de que es que la mayoría de los crímenes 90% de los crímenes se ha demostrado que la gente andaba en estado de ebriedad que hay siembra de marihuana que hay tráfico de cocaína etcétera etcétera bueno pero hay una llamada más licenciada Ismania Platero defensa de derechos humanos acompañándonos esta mañana sobre esta figura inusual que creo que es la primera vez que la estamos viendo ¿verdad? es la primera vez es la primera vez aunque se está desmintiendo bueno las autoridades policiales dicen no, no es toque de queda no es estado de sitio pero de eso pero lo certificaron no solo el alcalde sino los regidores municipales pero es que de hecho lo estamos viendo pues de derecho pudiera ser que lo nieguen como una como una figura que se ha impuesto pero de hecho el estado de sitio toque de queda al limitar la movilización persona es un hecho buenos días hola de donde usted nos llama buenos días buenos días le llamo de Tegucigalpa deseo felicitar a la señora por su gran razonamiento que tiene ese alcalde debe ser metido preso porque está violando los derechos constitucionales de todos los hondureños no puede haber toque de queda es una invisibilidad es una totería todos los crímenes se cometen de día eso es todo y lo felicito por el tema muchas gracias licenciada Ismania Platero bueno yo pienso también que hay otra hay algo que se está quedando ahí por fuera y es el hecho de que recuerde usted que el alcalde de esta zona ha sido señalado también por actos irregulares la mayoría de crímenes que se han cometido en Talanga es en horas del día con armas de uso ilegal los negocios y la venta de droga y alcohol es algo legal lo que es ilegal es el efecto porque mire es muy normal aquí todo mundo puede ponerse ebrio a cualquier hora del día pero cuando ya es detenido por la policía su hoja de antecedente va a salir escándalo en la vía pública y va a ser muy difícil quitarlo eso si es aprobado y si es ilegal en la dirección de investigación criminal cuando debería de ser legal porque el consumo de droga y de alcohol es legal en el día y todo mundo puede ir a comprar y el único yo siento más bien que es miedo lo que está generándose en horas de la noche y se está generando una falsa percepción de seguridad una falsa percepción de que se está trabajando aprovechando como le decía yo la presencia de organismos internacionales y que están presionando mucho a Honduras porque exista seguridad y exista un combate a la impunidad y la corrupción tenemos Honduras ahorita la tasa de seguridad el dinero que todo el hondureño da para la tasa de seguridad el presupuesto más alto lo tiene la policía lo tiene defensa y lo tiene seguridad sin embargo tenemos y hoy con esta actitud también y que también la Batumara de Choluteca nos decían tenemos ahorita y estamos certificando que somos el país y seguimos siendo el país más inseguro de la región del Triángulo Norte es un experimento el que está iniciándose en Talanga tomando en cuenta también licenciada Ismania Platero lo que ocurrió en Tegucigalpa algunas voces fueron escuchadas o fueron lanzadas desde el Facebook pidiendo cuando ya ocurría el segundo día de manifestaciones que se implantara un estado de sitio cuáles son los peligros que tiene para el país que poco a poco si en la ceiba hay reclamos por la energía vía ejemplo o en Tocoa porque no les lanzan energía o en Olanchito etcétera etcétera en cada uno de los municipios que presenten conflictos problemas o reclamos se vaya iniciando un modelo de estado de sitio o toque de queda ¿es peligroso esto? peligrosísimo siempre que hay una violación a las libertades un pueblo reprimido un pueblo con miedo no puede no puede no hay libertad la libertad es un principio humano es una de las garantías más grandes que debe tener el ser humano y empieza por la tranquilidad la policía de investigación la policía nacional tanto el montón de fuerzas que tiene el ejército también que están bien equipadas porque es un presupuesto bien alto para seguridad y defensa deberían de estar haciendo su trabajo y evitar que se hagan horas de sitio en municipios y en otros departamentos recuerde también que vienen días próximos en que están levantando se dice que va a haber o sea se están levantando los movimientos de las antorchas en todos lados esto puede ser un choque muy fuerte en algunos lugares donde se les quiera prohibir la libre circulación en horas determinadas Choluteca por ejemplo que es uno de los lugares donde ha estado más señalado porque ahí hay una calle incluso donde trabaja el periodista aquel compañero Jairo que es donde está Canal 20 creo yo esa es una calle está completamente sitiada yo tuve la oportunidad de andar ahí imagínese usted si ya esta zona ya empieza a tener estado de sitio también pero esta mañana incluso un poblador de Choluteca ha pedido que Choluteca o sea que es una medida también que se puede convertir en demagógica claro en represión y que la población la puede pedir ignorando las repercusiones que va a tener pero no sabemos nosotros mire el Facebook y las New Play las noticias congeladas que circulan en el Facebook son un arma de doble filo porque puede ser el Facebook manipulado y crearse campañas porque lo puede hacer cualquiera crear campañas y decir que es la población y justificar que la población está deseando vivir encarcelada nadie quiere vivir encarcelado entonces no está de acuerdo con la figura del estado de sitio o toque de queda que ha iniciado y se ha implantado ya en la zona de Talanga pero esta es una comunicación más que tenemos hola muy buenos días licenciada Ismania Platero canal 3 le escuchamos buenos días a donde nos llama buenos días licenciado don Nery buenos días a la licenciada de aquí de la colega Miraflores acuérdese don Nery que nosotros somos ciudadanos con derechos y obligaciones los estados de emergencia se van a ir a todos lados del mundo lo que pasa es que es la manera como lo mire la gente acuérdese que un estado vía decreto por las municipalidades es una orden municipal le voy a dar un ejemplo se acuerda creo que varios años atrás y me voy a dar un tipo de tema se acuerda que había perrillas de perros clandestinas y había un tipo de perro que usted no lo puede tener aquí en la capital porque es de las pilvos que eran perros entrenados para pelear exclusivamente y para atrever a alguien se acuerda que hubo una ordenanza que no se puede tener ese tipo de perro por lo mismo yo le digo es una medida de control no un estado de sistema no un estado totalitario hay que tener cuidado con las deficiencias porque nuestro pueblo hay que explicarle las cosas con lugar de detalle todos los derechos y las obligaciones pueden estar suspencidas por un acto determinado dice 45 días ¿en qué dice la ley? ¿a qué basa en la ley? bueno eso es mi opinión muchas gracias bueno prácticamente le está diciendo que sí se puede que legalmente es obligada una medida de esta para imponer orden bueno aquí todo es legal hasta lo que es a la fuerza es legal lo ilegal siempre a veces se hace legal y el abuso o la represión certifica la imposibilidad de una autoridad o de un pueblo o de quien sea para poder resolver algún problema de otra manera creo que la seguridad la defensa el custodiar a una población es deber de la policía es deber de la dirección de investigación policial es deber de la fusina es deber de la fuerza nacional antimara y todas estas fuerzas que se han creado incluyendo la ATIC no debería de recurrir el pueblo lógicamente a medidas tan drásticas que afectan a otros sectores también porque el problema no es el hecho como le decía yo de imponer un estado de sitio sino también de invadir eso ese es un ese le llaman no sé un peinado un rastreo en toda la zona con terminologías que ellos usan y que se ha hecho en las favelas y en otros países para peinar la zona y atrapar a todos los delincuentes que pueden haber ahí escondidos y que de esta manera pues me imagino yo que al hacer un operativo de saturación ahí que es lo que se espera y que debería de ser en horas del día visible si es que van a ser operativos de saturación tendría que ver resultados y no solamente orientados también a eso sino también al decomiso de armas de uso ilegal que es con la que se cometen todos esos crímenes a la luz del día en esa ordenanza de la alcaldía de Talanga no figura la prohibición del uso de armas ilegales o la restricción de armas claro sería muy lindo un municipio en donde no existan ese delincuencia donde no existan tantos actos de corrupción sería muy lindo realmente tener todo un ambiente de paz ante la amenaza que hizo hoy la población también de que si la policía de Honduras no recurre a tomar cartas en el asunto ellos van a tomar la justicia por su cuenta con esto entiendo yo que el toque de queda no está funcionando con esto entiendo yo que lo que el pueblo quiere es el accionar por parte de las fuerzas de seguridad del estado para combatir la criminalidad y el delito que esa es la obligación de ellos la alcaldía municipal tiene una ley que es la ley de paz y convivencia social que debería de ser cumplida y puesta en práctica y tendría también que involucrarse en eso la fuerza viva de la comunidad mire la la seguridad en un lugar creo yo esa es una opinión muy personal no puede manejarse solamente con las fuerzas represivas también tiene que involucrarse la comunidad para que tengamos un equilibrio en esta en esta situación de lo contrario esto va a ser un caos vamos a terminar como Guatemala que Guatemala terminó quemando la gente en algunos sectores lo hicieron también en El Salvador y no funcionó porque no hay medidas de prevención como en el caso que menciona la alcaldía y que lo están justificando por el hecho del consumo de alcohol y otras drogas pero no miro ninguna acción alternativa de la alcaldía de invertir presupuesto para la creación de o reforzamiento de centros de rehabilitación o de apoyo a las organizaciones que están trabajando en la recuperación de niños y niñas no miro yo tampoco en la ordenanza la petición al Estado de Honduras de hacer efectiva la ley de control de armas explosivos y suministros y al mismo tiempo del decomiso y sanciones para aquellos que anden con armas ilegales y que son con las que se cometen los crímenes durante todos los días en Honduras no solo en el municipio de Talanga sí ahora bien a mí la enorme preocupación que me llega esta mañana es el hecho de que un estado de sitio o un toque de queda suprime garantías constitucionales pero también al colocar esta medida tiene afectación no solo para el municipio por ejemplo yo tengo algo que ir a hacer a Talanga por cuestión familiar etcétera me agarra a las 10 de la noche va preso y si no puedo justificar en que ando voy preso es lo que usted dice entonces la medida está teniendo una afectación de carácter nacional y no puede un municipio imponer una medida a todo un estado de derecho no puede y aparte va a generar gran dinero para la alcaldía y va a generar dinero para la policía porque al ser detenido va a ser fichado me imagino yo porque así funciona aquí todo el que es detenido ya pasa a la central de la base de datos no sé qué dirá la policía en esto porque sería interesante ver cómo la policía o porque ahí está moviéndose toda la la fuerza y la fusina esa es la fusina es fusina porque recuerda porque recuerde usted yo siento que este es un gran espectáculo mediático realmente muy fuerte en donde al final vamos a ver el costo de un operativo es grande ahora en lo que yo no estoy de acuerdo con usted que dice que las maras han retrocedido en Honduras que las maras no, no digo que las pandillas estoy hablando la temática la temática que está utilizando ahorita este grupo colombiano que habla de vatos locos que habla de cosas de grupos que antes que iniciaron en Honduras allá por los 1990 1980 pero que hoy ya no existen realmente este tipo de grupos no no es así bueno hay expertos aquí en en el tema de maras pero realmente no es no creo yo que en esa noticia que se está dando creo que este operativo realmente es como un experimento para que lo vean ahorita las autoridades del comando sur y que digan que el día de hoy trabajaron los colombianos y trabajaron porque no han trabajado dos temas llegada de colombianos se ha dicho desde hace muchos años que aquí tenemos asesores colombianos y que Honduras está colombianizando pero que han hecho pero que han hecho en Honduras pero no habían salido abiertamente a participar en un operativo que sea mencionado incluso que se le da rostro porque se ha dicho en las últimas horas la policía colombiana ha tenido que acompañar las labores que se han desarrollado en este golpe al cartelito de los Cristos por ejemplo allá en la zona norte pero que le certifica el hecho de que policías de otro país que yo no sé si hay un convenio porque esto tendría que haber un tratado internacional muy grande que le dice esto al mundo entero ahorita que están los migrantes como usted lo mencionó también que ahí están los migrantes ahorita que le estoy diciendo al mundo entero que hay motivo justificado para que la población salga de Honduras porque Honduras ha sido incapaz nuestra policía de poder frenar la ola delictiva y ha tenido que pedir auxilio a la policía colombiana que va a intervenir para detener quizás a unos 20 niños menores de edad quizás bueno espero yo no sé que se va a esperar de todo eso cuál va a ser el efecto porque hay perros porque hay antidragas yo siento que esto es similar a lo que han hecho en las favelas en Brasil es una práctica para mí es un laboratorio es lo mismito es lo mismo dada, sugerida o el gobierno de Honduras la asume para impresionar como usted dice a los norteamericanos claro esto es mediático esto va a ser internacional mire el simple hecho de tener una ciudad sitiada un municipio con toque de queda ya es algo mediático ya es algo que incluso ayuda a los migrantes porque el migrante va a decir dice mira yo soy de Talanga y vengo huyendo porque Talanga está ahorita para mí así como lo miro a simple vista es la ciudad más es el municipio más peligroso de Honduras ya no es San Pedro Sula ya no es San Pedro Sula es Talanga y después de ello Choluteca como lo estaba diciendo el señor entonces eso justifica eso justifica a nivel mundial no solo la sacada de fondo económico el presupuesto de la tasa de seguridad tan alto que hay del estado de Honduras en materia de seguridad y defensa sino también que justifica que no se ha hecho nada durante mucho tiempo hemos tenido aquí gente de Colombia y hondureños que tenemos el laboratorio de criminalística el mejor y más equipado de Latinoamérica tenemos un equipo de agentes de investigación y policías muy bien equipados en Honduras y muy bien dotados sin embargo esta actividad certifica que no sirvieron de nada durante este proceso que llegó Talanga a ser uno de los puntos más vulnerables un punto rojo a nivel mundial y que es necesario la intervención de policías de Colombia que no hicieron tampoco nada en Colombia porque en Colombia no es el ejemplo ahorita de seguridad a nivel mundial entonces realmente yo siento que hay esperemos que haya un respeto en los derechos humanos que no le vayan a agregar otro otro detalle más como pasó con Brasil que dijeron al diablo con los derechos humanos esperemos que no vaya a haber una criminalización de los pobres esperemos que no sea como las favelas le explicaba que el combate a la criminalidad es bien y siento yo que es necesario operativos de saturación en todas las zonas en todas las zonas debería haber operativos de saturación para erradicar el movimiento de armas ilegales para disminuir la venta de droga hay muchos lugares por ejemplo expendio donde se mezcla el alcohol mire usted tuvo no sé una noticia que usted pasó también del cacao creo que es en la esperanza en Tibuca en donde amarraron a las personas incluso a periodistas y donde los iban a quemar vivos entonces eso ocurre cuando la autoridad no trabaja no ejerce el control que la población toma la ley por su cuenta y eso es muy peligroso aparte la violación de la libertad la violación a la movilización a los derechos que tenemos todos los hondureños y el golpe tan fuerte pues para las empresas privadas no sé cómo lo estará tomando esto el sector empresarial y esperemos el resultado de este operativo de saturación que me imagino que va a ser en el transcurso de las horas no sé a qué hora también bueno cuando regresemos ya está aquí también con nosotros el abogado y criminólogo Nery Ordóñez quien va a compartir con nosotros esta mañana a propósito de todo este panorama que está ocurriendo pero nos preocupa fuertemente también porque ahora abiertamente se está hablando de presencia de cárteles colombianos cárteles mexicanos en el país haciendo tráfico de drogas pero también hay hechos bastante relevantes hoy entra en el país la nueva ley de armas lo tenemos aquí establecido dentro de el programa también lo que está ocurriendo con nuestros migrantes y la solución que le está dando mucha gente a la salida a los problemas a través de la desilusión y la muerte a sí mismo todo esto cuando regresemos luego de hacer estas conclusiones sobre el tema de las repercusiones que puede tener para el país lo del estado del sitio y toque de queda en esta lucha desigual muchas veces en contra de drogas que está ocurriendo en el país violencia y muerte vamos a una pausa y unos mensajes cortesía de Comasol la cooperativa mixta solidaria limitada teléfono 2235 8857 atención afiliados a Comasol para su familia usted puede suscribir convenios mediante el cual puede asegurar a sus familiares por 150 mil 250 mil 500 mil y 750 mil lempiras también cortesía de electrodomésticos populares esta mañana nuestro programa de este día aquí en canal 13 en el foro Honduras con todas sus tiendas ubicadas en San Pedro Sula Choluteca la ciudad capital de el país y cooperativa Sagrada Familia que está acompañándonos también y desea a todas las madres de Honduras que tengan un feliz día y recuerde también que una manera de agradar a su señora madre es otorgándole una libreta con un buen ahorro para su mami ahí en cooperativa Sagrada Familia una pausa en los mensajes ya seguimos todos los días nuestro país continúa su camino al desarrollo gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras que desde el campo la ciudad o donde quiera que estén se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser hondureño en occidente en el norte en oriente o en el sur en cualquier lugar de Honduras siempre hay cosas que nos recuerdan de donde venimos y hacia donde vamos hoy te invitamos a sonreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño café oro el café de Honduras mi nombre es Sandra Quiñones y mi negocio se llama de Casandra Joyería hace 23 años yo empecé a hacer la bisutería como un hobby haciendo prendas accesorios para mí pero luego vi que era necesario y era bonito que las personas me preguntaran y me dijeran ¿dónde lo compraste? yo lo hice yo empecé vendiendo como por contacto por facebook whatsapp uno como emprendedor debe fijar sus metas hacia adelante nunca dar un paso atrás porque cuando uno ya llega a esa meta al objetivo pues entonces ya es feliz tanto financieramente como emocionalmente yo soy Sandra Quiñones y soy un rostro del cambio porque decidí emprender mi negocio recomiende o sugiera esas historias que hacen ver rostros del cambio escríbanos a rostrosdelcambio arroba gmail punto com hablemos de salud la revista médica donde diversos especialistas de las diferentes ramas de la medicina nos hablan sobre la prevención lo más importante para tener calidad de vida pero si ya se presenta un problema claro es bueno saber que debemos hacer un especialista para cada problema de salud les invito para que nos interesen de lunes a viernes de nueve a diez de la mañana por supuesto por la señal de los canales honduret y a través de nuestra página en facebook hablemos de salud punto hr comienza el año con una motocicleta con nuestra liquidación de precios en todos los modelos además cero por ciento de prima en tus compras cascos y matrícula gratis y como si esto fuera poco contamos con veinticuatro meses al crédito sin intereses búscanos en facebook como suzuki honduras visítanos en nuestras tiendas tan y el nacional suzuki motos es tu estilo de vida suzuki conéctate con nuestras redes sociales nuestra página en facebook honduret13 síguenos en twitter arroba honduret13 hn únete a nuestro instagram honduret13 conéctate con honduret conéctate con el canal de honduras honduret13 sábados de talento el sabor lo pone el maestro de la piel es por eso que te invito a que no te pierdas este y todos los sábados de 3 a 6 de la tarde el gran programa talento y sabor solo por canal 13 honduret el canal de honduras hola paisela jiménez del programa al volante un programa especializado en la materia automotriz con un enfoque en seguridad vial opinión y análisis en la materia único en su estilo educativo y de entretenimiento no te puedes perder nuestra programación los días miércoles a las 4 de la tarde los sábados a las 8 de la noche los domingos con repetición a las 7 de la noche los esperamos las 6 de la noche las 6 de la noche Gracias por ver el video. La oportunidad de escribir la historia mejor que ayer. Así somos los hondureños. Así amamos a Honduras. El Heraldo. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café Limpio, tu mejor despertar. Electrodomésticos populares, la mejor opción para llevar todos los artículos que quieras en el tiempo que quieras o en cinco pagos con interés. De cuento 10, 15 por ciento. Si quieres crédito, solo necesitas tarjetas de identidad, constancia laboral, recibo de servicios públicos y un croquis de residencia. Ahora, búscanos contigo a la Lachi Compañía Centro de la Ciudad, local Cine Variedades, Mercado Zonal Belén, Tercera Avenida Primera Calle en San Pedro Sula. La comodidad de tu hogar la encuentras en Electrodomésticos Populares. Telefono 2238-0038. Mejor a pagar que pagar. El ahorro de energía es vital para tu economía. Utiliza lámparas fluorescentes, ya que consumen cuatro veces menos energía. Abre las puertas del refrigerador por un periodo de tiempo breve y ciérralas de inmediato. A mantener el aire frío y ahorrar el consumo de energía. No dejes los aires o ventiladores encendidos innecesariamente. Evita dejar televisores, viajuegos, estereos y computadoras encendidos. Plancha una vez por semana. No lo hagas en pequeñas cantidades ni a diario. Procura llenar la lavadora de ropa tomando en cuenta la capacidad de la máquina. Te usa la misma energía que al lavar menos ropa. Apaga todas las luces que no necesites. Es mejor apagar que pagar. Tu familia es el apoyo que necesitas día con día para alcanzar tus metas. Creemos en la fuerza familiar que nos impulsa a alcanzar nuestros más grandes sueños. Somos una familia sólida y comprometida. Donde tienes el apoyo, la seguridad y la confianza para que cumplas tus anhelos. Te invitamos a que crezcas con nosotros. Parte de nuestra gran familia. Cumplimos tus sueños. Sagrada familia, creciéndote la mano contigo. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. Comienza el año con una motocicleta Suzuki. Con nuestra liquidación de precios en todos los modelos. Además, 0% de prima en tus compras, cascos y matrícula gratis. Y como si esto fuera poco, contamos con 24 meses al crédito. Sin intereses. Búscanos en Facebook como Suzuki Honduras. Visítanos en nuestras tiendas a nivel nacional. ¿Tú, sukimotos? Esto es Tilo de Vida. Suzuki. Todos los días, nuestro país continúa su camino al desarrollo. Gracias al esfuerzo y la colaboración de gente de cada rincón de nuestra Honduras. Que desde el campo, la ciudad o donde quiera que estén, se sienten orgullosos y alegres de compartir el sabor de ser un duño. En occidente, en el norte, en oriente o en el sur, en cualquier lugar de Honduras, siempre hay cosas que nos recuerdan de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hoy te invitamos a honreír con todas tus fuerzas y saborear la alegría de ser hondureño. Café Oro. El café de Honduras. Conéctate con nuestras redes sociales. Nuestra página en Facebook, Hondurev 13. Síguenos en Twitter, arroba Hondurev 13 HN. Únete a nuestro Instagram, Hondurev 13. Conéctate con Hondurev. Conéctate con el canal de Honduras. Hola, soy Gisela Jiménez del programa Al Volante. Un programa especializado en la materia automotriz con un enfoque en seguridad vial, opinión y análisis en la materia. Único en su estilo educativo y de entretenimiento. No te puedes perder nuestra programación los días miércoles a las 4 de la tarde, los sábados a las 8 de la noche, los domingos con repetición a las 7 de la noche. Los esperamos. Chicos, a desayunar. Desde 1933, Café El Indio, tu mejor despertar. No te puedes perder nuestra programación los días miércoles a las 7 de la noche. No te puedes perder nuestra programación los días miércoles a las 7 de la noche. Bueno, estamos hablando en la primera parte de nuestro programa sobre el toque de queda o estado de sitio. Hemos llegado a consideraciones de que puede ser preocupante si es una medida extensiva para todo el país debido a toda la criminalidad y parte de lo que está ocurriendo. También ayer se ha dado una reunión en la cual han participado consejos de defensa de toda Latinoamérica aquí en Honduras y han expresado que la mayor preocupación son las maras y el crimen organizado. Realmente es tan preocupante el apoderamiento del país de maras y de grupos organizados. Abogado Nery Ordóñez, gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, usted mismo nos explicó alguna dificultad que tenía con su tiempo y que nos iba a acompañar en la segunda parte del programa. Así es que bienvenido con sus comentarios también luego de este pozo que le he hecho de lo que hemos hablado con la licenciada de Mania Platero. Gracias, licenciado Nery Arteaga, licenciada Platero. Un placer volver a interlocutar con usted aquí en estos foros que son muy importantes. Y primero explicarle a la ciudadanía que las estructuras criminales al momento de hacer un análisis desde el punto de vista criminológico permiten decirle a la sociedad que no todo está perdido, que de repente mediáticamente se pueden observar algunos aflorecimientos de actos delictivos que podrían tener una inquietud en esa ciudadanía que todavía está causando de la paz. ¿Qué podemos opinar referente a lo que expresaba el licenciado Arteaga? Podemos ver municipios de departamentos que habían tenido una gran cantidad de acciones delictivas, pero que en la actualidad han ido bajando porque se ha ido concentrando más en sectores específicos como ciudades donde se tiene una cantidad grande de habitantes. Ese ejemplo, lo que es Francisco Morazán, Tegucigalpa, Comayagüela, Puerto Cortés, lo que es San Pedro Sula, y lo que es el puerto, Choloma y algunas otras ciudades adyacentes a esas ciudades inmensas. ¿Qué ha pasado? El fuerte trabajo de la policía, del ejército, de la fiscalía, de los juzgados han permitido que en muchos de los casos migren a ciudades o pueblos que se tiene poca presencia policial, que no se tiene un agrupamiento donde se encuentren fiscales, donde existan una megaposta, etc. Entonces, la estructura criminal observa ese tipo de falencia y se acomoda. Se acomoda al momento de que se puede realizar una acción delictiva fuera de ese contexto territorial, verse donde se le es más fácil poder tener el control de una acción delictiva. Algo que sí hemos hecho como análisis... Están migrando la Mara y el grupo organizado a los municipios. Es correcto. Se tiene conocimiento, por medio de estadísticas, el Observatorio de la Violencia ha manejado y ha puesto a publicación que en los municipios del sur de Francisco Morazán y en el norte de Choluteca, esos municipios, es donde mayormente han existido crímenes y casos de extorsión. ¿Qué significa eso? Significa que en algunos de los casos muchos de ellos no pueden tener ese control que se tiene cuando se entra a la ciudad, que hay un retén policial, que un vehículo, ya todas las patrullas o algunas de ellas en los puntos de referencia tienen esa computadora donde ya chequean la placa, las cámaras de seguridad ahora pueden observar fácilmente con una app cuál es la placa que se reportó como robada y automáticamente le va dando el destino de cuál ha sido el movimiento de ese vehículo. Luego, en esos pueblos no se tiene ese control. Si la policía llega, eso esporádicamente porque quedan muy alejados de la ciudad. Un ejemplo palpable que se ha estado manejando con violencia doméstica e intrafamiliar han sido los municipios de Francisco Morazán. Luego se empieza a manejar que lugares donde no se tenía consumo de marihuana se está empezando a tener ese narcomenudeo. Entonces, ¿qué significa? Significa que han empezado a migrar estructuras criminales a esos lugares donde la quietud era que afloraba. Entonces, por esa razón, creo, sin temor a equivocarme, que el toque de queda que se ha elementado aquí en el municipio de Talanga tiene un fuerte componente por la agresividad que ha tenido en los últimos días. Y haciendo un análisis, no creo que esa agresividad sea tanto de una estructura criminal. Si se tiene conocimiento que hay estructuras criminales en esos sectores, el Observatorio de la Violencia da un cómputo que Francisco Morazán solo tiene dos muertes múltiples. Si nos vamos a Olancho, tiene cuatro. Perdón, tiene tres. Si nos vamos a Atlántida, tiene cuatro. Si nos vamos a Cortés, tiene siete. Si se están manejando cantidades de personas fallecidas, hay lugares más en Cortés y en Atlántida que han existido personas fallecidas. Entonces, hacer una comparación que dónde hay más muertos o dónde hay más violencia, yo creo que aquí se nos ha ido de las manos a los gobiernos locales la planificación de la seguridad interna de sus municipios, de sus aldeas, de sus caseríos, porque eso tiene que tener un control. Lo que nos preocupaba con la alianza de Imania Platero es ver que la solución sea toque de queda o restricción de movilización de personas. ¿Está de acuerdo usted con esta medida que se ha implementado en Talanga, que podría pasar a Choluteca o a Ceiba o a otros municipios del país para enfrentar esto, sea político o sea delincuencial? Bueno, yo, mi opinión criminológica y como abogado, yo le puedo expresar que no es necesario que exista un toque de queda. Las políticas públicas tienen que ir guiadas a que si la seguridad se tiene un mayor control en las entradas de los lugares donde se tiene esa afluencia de crímenes, de robos, porque aquí no solo estamos viendo una muerte múltiple como noticia, sino que habría que ver cuántas personas fallecen en el día en ese sector, cuántas personas están siendo maltratadas físicamente, cuántos locales tienen estadística de robo. O sea, habría que hacer un estudio para poder tener un toque de queda, para poder implementar ese tipo. Aunque es preventorio por 45 días, eso no solo significa que si en Choluteca se maneja que todos los viernes hay un paro y se detiene el comercio, porque se están quemando llantas alrededor de todos esos lugares, no podríamos decir también que eso puede suceder en Ceiba, porque allá es donde tal vez ocurren la mayor cantidad de personas muertas con arma de fuego, con arma blanca, o nos vamos a Puerto Cortés, o nos vamos a Choloma. Entonces, tener un toque de queda significa llenar una gran cantidad de parámetros que no tienen que ir manejados desde el punto de vista de derechos humanos, interrumpir el libre tránsito de las personas, saber que usted se tiene que movilizar. En algunos de los casos se especifica que si usted justifica cuál es el movimiento que va a hacer en ese término, que no puede andar en la calle, entonces el delincuente va a cambiar sus modos operandis, y va a decir, bueno, en el día está tranquilo, pero como aquí no me van a seguir, no me va a pasar nada, entonces dejo de actuar en la noche y actúo en el día. A esa conclusión llegó la ley de España. Habría que ver la estadística, habría que ver la estadística que tiene cada municipio, que tiene cada departamento para poder tomar la determinación. ¿Justifique la medida entonces? ¿La justifica usted? ¿Está de acuerdo con ella? Si el gobierno local toma su decisión, no es gubernamental. Si ya se toma una decisión gubernamental, entonces estamos entrando en un estado de sitio estatal. Si es local, justifique el alcalde por qué lo hace. Justifique el lugar donde se tenga una estructura policial, por qué motivo se está haciendo eso. Justifique por qué la cantidad de policías militares ingresan a ese municipio para poder dar la seguridad. Pero como le digo, cohibir lo que es la libertad de tránsito o movilidad de una persona, tiene en el futuro una expresión de los organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque se pueden quejar, pero también no es justificable que las personas sigan muriendo de una forma violenta si no hacemos nada. ¿Qué sucede? Si no se hace nada, entonces se justifica que el alcalde o el gobernador o lo que sea, de figura está ahí. Y si lo hace, entonces políticamente lo critican. Y es donde habría que ver, por eso yo me reservo esa balanza. ¿Por qué? Porque las víctimas las están, en el caso de Talán, las víctimas las están poniendo ahí el pueblo. Es una ciudad muy hermosa, muy tranquila, ha sido pacífica. El problema que tuvo Talán siempre fue almacenamiento de robo de vehículos. Como es un libre tránsito de personas, de Francisco Morazán hacia Olancho, a Guaymaca y a todos los departamentos que van para aquí, el sector de Lloro y todo eso, esto siempre fue un lugar tranquilo. El problema que ha surgido ha sido la migración de estructuras criminales que se han atacado fuertemente aquí en el sector de Francisco Morazán, de la Costa Norte y se van a refugiar esos lugares. Sí, Lina Chedis Maniota. Bueno, yo quería mencionarle, porque estamos hablando sin conocer la ordenanza, y bueno, al menos yo no, me acaban de mandar el texto directamente. Dice que la ordenanza dice que debe de estar, que está prohibido, o que la circulación entre 10 de la noche hasta 5 de la mañana, por un plazo de 45 días. En este estado de sitio incluye andar en vehículo, en motocicleta, bicicleta o caminando, o caminando. También los centros comerciales deben de tener horarios extendidos y deberán sacar permisos especiales en la municipalidad, incluyendo nombres y cargos de las personas que deben circular. O sea, esto es ilegal, o justificadamente de las horas señaladas. Esta medida, bueno, fue tomada por el alcalde, también habla de obligar a todos los centros, hoteles, cuarterías, lugares donde haya, y donde ellos rindan informe de todas las personas que ellos tienen ahí, hospedados, ocupando cuartos, y eso sí me parece que es violatorio a los derechos humanos. Pero el abogado Ordóñez dice de que, bueno, que a veces... Preventorio. Preventorio se justifica. Bueno, yo pienso que, mire, yo pienso que entonces el observatorio de la violencia y de la criminalidad están mintiendo, porque si las cifras que nos han estado dando ellos y que las maneja muy bien el abogado, quizás mejor que yo, han dicho que nosotros hemos bajado los índices de violencia y de criminalidad. Para mí, este contexto que yo estoy viendo significa que ahorita Talanga es de los lugares más peligrosos de Honduras. Eso es lo que yo miro. La migración que estamos teniendo en Olancho, por ejemplo, ha habido una gran cantidad de muertes, ha habido secuestros en los últimos días, ha habido masacres también en Olancho. Hemos tenido el conocimiento de muchas comunidades que han salido de Olancho con rumbo a los Estados Unidos y donde familias enteras, núcleos familiares, están pidiendo auxilio también. Y esta medida que se está tomando para mí contradice un poco lo que me decía ahorita el abogado y es el hecho de que está trabajando muy duro la policía y no se mira. Yo no pienso que está trabajando realmente. La realidad es que si ha venido la señora Kimberly, si ha venido el secretario de los Estados Unidos a exigirle al Estado de Honduras que ponga medidas inmediatas para el combate de la impunidad, de la corrupción y de la criminalidad en Honduras, es porque Honduras no ha estado dando resultado. ¿Usted no está de acuerdo en el mensaje que se envía al establecer una...? Yo pienso que el actuar y el poner orden en una comunidad tan pequeña... Honduras es como una colonia en los Estados Unidos, no necesita tanto escándalo para intervenir en un lugar. Este operativo de saturación que se va a hacer, donde incluye colombianos, donde está toda la fusina, todas las fuerzas especiales, me imagino también van a entrar en las cárceles, en todo, va a ser una operación espectacular. Pero pienso yo que esto es potestad de las fuerzas del orden del Estado de Honduras. No necesita coartar toda la libertad de toda una comunidad, de toda la población, porque esto no solo afecta a Talanga. Yo creo que, bien lo apuntaba el abogado, hay acciones inmediatas de carácter preventivo. Las alcaldías ahorita, mire, yo siento que van a lavar dinero, que no justifican el dinero que les han dado a muchos para invertirlos en programas de prevención. Pero prevención no es poner un Estado de sitio. Prevención es otra cosa. Dentro de una comunidad hay factores de riesgo y factores de protección, y hay niños y niñas y jóvenes y también mujeres, ahora que se han disparado los índices de trata, por ejemplo, Choluteca, es donde más se han disparado los índices de trata de personas y de niños que están saliendo del territorio hondureño. Entonces, los índices de prevención y los esfuerzos de prevención de las municipalidades y fuerzas vivas no pueden ser orientados a un Estado de sitio. Está bien si hay mucha guerra. Yo no puedo hablarle de cifras o del peligro que tiene la comunidad ahí, porque yo no vivo en esa comunidad. Pero yo siento que Honduras en su totalidad está viviendo en muchos barrios y colonias en donde el miedo es realmente lo que a nosotros, el alimento de todos nosotros. Nosotros no vivimos en un Estado de paz. Conclusión, el mensaje para usted no es adecuado con un Estado de sitio. Abogado Ortoñez. Bueno, yo respeto lo que la licenciada Platero expresa. Como criminólogo, como abogado, como criminalista, yo creo en las estadísticas que el Observatorio de la Violencia da, porque hemos hecho análisis con compañeros criminólogos que las estadísticas que el Ministerio Público tiene y que las estadísticas que la policía entrega y las estadísticas que el mismo juzgado entrega para poder ser cotejado por el Observatorio de la Violencia indican eso. Puede ser que en algún momento no miremos la labor policial. No vengo aquí a salvaguardar la acción que hace el Ejército o que hace la policía. Mi opinión es como criminólogo y desde el punto de vista como abogado también. También expresar que si estas acciones se hacen en el término preventorio de 45 días, miremos los resultados. O sea, si criticamos lo que ahora se está haciendo, entonces no lloremos las muertes de estas personas porque lo vamos a lamentar fuertemente. Esperemos qué resultado da. Esperemos qué opción se puede concretar con lo que el alcalde está tomando. Porque aquí está siendo apoyado por el Ejército, Lidia Donneria Arteaga. Está siendo apoyado por la policía. Está siendo apoyado por Fusina y por el Ministerio Público. O sea, Talanga tiene una acción donde usted, ahí está una sede del Ministerio Público. Ahí hay, no hay una morgue, pero sí se traen a Tegucigalpa. Ahí hay juzgados de letra, hay juzgados de paz. También se tiene y se maneja una megaposta donde se manejan todas las entidades. Hay DPI, hay tránsito, hay policía preventiva y se tiene a Fusina. Entonces, esperemos qué resultado se va a obtener de esa intervención y podemos en otro programa venir a hacer las críticas ya desde el punto de vista tanto con derechos humanos o con algún otro estado más que se tengan acá. Hoy está entrando también en vigencia en el país la ley de armas. Quisiera un comentario de ustedes, pero antes una llamada también del abogado en el casco, defensor de derechos humanos, sobre este mismo tema del estado del sitio en Talanga. Buenos días, abogado. Muy buenos días, licenciado Nery, ahí al licenciado Ordóñez y la licenciada Ismánia Pineda Platero. En realidad, Nery, si hablamos de un estado de derecho y la pirámide jurídica existente en el país, ninguna corporación municipal de los 298 municipios tiene facultades legales para sostener los derechos y garantías constitucionales. Esto se rige por la Carta Magna en el artículo 187 que establece que solamente el presidente de la República en sesión de Consejo de Ministros puede decretar la suspensión de los derechos establecidos en el artículo 69, 71, 72, 78, 81, 84, 93, 99 y 103 hasta por un caso de 45 días en caso de que hubiera invasión al territorio, perturbación de la paz etnea o cualquier otra calamidad general. ¿Qué pasa en este caso? Probablemente haya buena fe, haya una justificación municipal, pero nunca puede estar una resolución corporativa por encima de una ley general de la República o de la Constitución. En este caso, ellos estarían incluyendo en el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Y por lo tanto, eso está establecido en el Código Penal, en el artículo 349. Por lo tanto, insto al Comisionado Nacional de Derechos Humanos, a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, para que supervisen, para que evalúen esta resolución, ¿verdad? Porque si hay oficiales de policía, de las Fuerzas Armadas y del Ministerio Público involucrados en esto, ellos van a ser objeto, como decía el mismo abogado Enedio Orgoñez, de ulteriores responsabilidades por violaciones a los derechos humanos. Esto, ¿verdad?, por cuanto legalmente las autoridades están facultadas para hacer patrullajes, para hacer controles de seguridad, pero no sostener las garantías. Es decir, las personas tienen el libre tránsito de acuerdo al artículo 81 de la Constitución, pero ellos tienen facultades para requerir a cualquier ciudadano a cualquier hora del día o de la noche, ¿verdad?, en función de la seguridad del municipio. Pero nunca restringir esas libertades que ya la Constitución establece. Un gusto saludarlo. Bueno, muy bien, abogado, ya contesta aquí el abogado Orgoñez, la licenciada de Mana Platero, otra comunicación. Buenos días, hola. Muy buenos días, señor. Buenos días, amigo. ¿Por qué no investiga a este alcance? ¿Es posible que el alcance parle más bien de todos los que están hablando? Casi no le entiendo, amigo, no le entiendo lo que está hablando. Si puede salir ahí a algún lugar donde podamos escucharle mejor, bueno, tengo alguna dificultad. Bueno, sabemos que hay expresiones de carácter jurídico y sabemos que pueden haber limitaciones en un Estado de Derecho al establecer estas excepciones. Bueno, quiero entender que el abogado Orgoñez está casi indicando que el fin podría justificar el medio de tratar de limitar esta movilización en procura de evitar más daño a la población. Pero quisiera preguntar también sobre la ley de armas vigente a partir de este día. ¿Ayudará en cierta forma también a seguir bajando estos índices de criminalidad y violencia que hay en el país o la gente seguirá actuando, quitando vidas con armas ilegales? Abogado Orgoñez. Bueno, yo creo que la ley de portación de armas tiene una peculiaridad que no tenía la anterior. Y en algunos puntos es satisfactorio saber que hoy se está pidiendo un examen psicológico, se están pidiendo algunas constancias para poder dar el permiso para portación de armas. Pero recordemos que el reglamento para poder ejecutar esa ley no sé si ya se ha coordinado o si ya se tiene para que internamente se pueda realizar. Uno. Dos, favorece algunas medidas que la policía tiene como herramientas. En algunos de los casos podemos ver que hay sistemas de identificación de proyectiles, de casquillos, de huellas digitales, de percusión, de algún grado de esa marcación que deja en alguno de los proyectiles. O la deformación de una ojiva que al momento sea por medio de algo macroscópico poder identificar que tiene los mismos rasgos que haya sido ejecutado o expulsado por un arma de fuego. Los conceptos y las acciones que la ley nueva de portación de armas tiene de seguro no va a tocar a la criminalidad. Eso sí está claro. O sea, aquí no puedo venir yo como criminólogo a decir que va a bajar la incidencia delictiva o van a bajar la cantidad de muertes por armas de fuego. El delincuente que tiene como orden ejecutar a X o Y personas lo va a hacer así esté una nueva ley de armas así tengamos un toque de queda así exista cualquier situación que se pueda ejecutar el que lo va a hacer, lo va a hacer. Entonces, aquí lo que tenemos que tener es una política pública ya establecida para poder tener en X colonias un movimiento donde se maneje un control exhaustivo con computadoras porque de repente alguien pasa y yo no tengo cómo controlar el nombre de esa persona junto con su arma que anda y prácticamente puede ser el objeto de corromper a ese policía diciéndole, mire, te voy a dar tanto dinero déjame ir, la arma es mía, aquí está el carnet. Pero hemos sabido ya que en el pasado los carnets se han clonado lo han hecho, se han detenido personas que hacen, entonces, andan un arma que pudo haber participado en un evento delictivo donde murieron X o Y personas pero que en ese momento de controlar o identificar a esas personas no lo hacen con una computadora sino que lo hacen físicamente mostrando el subcarnet. Luego vemos el otro punto de vista donde regula más a las empresas de seguridad donde se tiene un mayor control de esa cantidad desorbitante de guardias de seguridad que se manejan a nivel nacional junto con las armas también que en muchos barrios y colonias que están prestando la seguridad no han sido todavía matriculadas también se maneja otro grado de peculiaridad referente a los nuevos procesos investigativos en donde se tiene desde el punto del marco legal y del punto de supervisión hecho por la Fiscalía. Tiene reserva usted y pide quizás una ampliación de medidas que se puedan tomar acompañando a la nueva ley de armas. El reglamento tenía que pedir ahí que en cada retencia tenga una computadora con el sistema de armas. ¿Por qué motivo? Es que no solamente... Y el control esto de las armas de juego en poder de vigilantes. Es correcto. Llegar y hacer una supervisión y tener todo ese movimiento. ¿Por qué? Porque esa arma pueda servir no solamente para poder cuidar a las personas en una colonia o una residencial sino que en algún momento alguien, no ser sus dueños sino que internamente esa persona decide agarrar el arma e ir a cometer un delito y volverla a colocar en el mismo lugar donde se está prestando el servicio. Bueno, un agregado y una sugerencia del abogado D. Ordóñez, criminólogo. D. Mania Platero, defensora de derechos humanos. Bueno, la reforma que ha tenido la ley de portación de armas, explosivos y suministros ha sido para mí pues buena. No lo que esperamos porque debería de ser un arma quizás por persona, pero rebajó de antes de cuatro a cinco a tres a tres armas por persona y dos permisos de portación y tenencia de armas. El uso y la... Así es, la portación y tenencia. Portación y tenencia. Entonces, yo pienso que esto es importante y es de utilidad también para la policía pero debe de ir al mismo tiempo de la penalización por el uso de armas ilegales en Honduras. Si usted va a los presidios se va a dar cuenta que la penalización de uso de armas aquí es un delito que es fiable que cualquier persona puede portar un arma, matar a alguien, andar su arma en la calle, agarrarlo por portación ilegal de armas lo tienen unos seis meses que más bien estorban el presidio, debería de estar en otro lugar porque eso es fiable e inmediatamente sale en libertad. Entonces, yo siento que ahí la ley no está enfocándose en la penalización de esto. Otra cosa muy importante para mí es el hecho de que Honduras hasta ahorita, bueno, la mayor parte de crímenes nadie los comete con un arma legal. Eso no es así. La gente usa un arma ilegal para cometer crímenes y son grandes cantidades de armas las que están circulando en el mercado negro. Son armas encriptadas que todavía están ahí en el mercado y que es muy fácil que los niños incluso de 12, 13 años en los barrios y colonias anden un arma ilegal. Eso por otra parte. O sea, la gente no tiene temor de andar con arma ilegal porque la pena su recomendación sería apenas más severa que la legislación sea revisada. La ley de portación de armas está bien, claro, lo lógico sería que no usáramos un arma como en Canadá. Sí, sí, Pero la penalización de la portación de armas ilegales es importante para la policía y para el pueblo hondureño porque los crímenes se cometen con armas ilegales. De hecho, todas las personas que mueren, que mueren acribilladas, que mueren en masacres, andando el arma, no pueden sacar el arma para defenderse. Yo no he visto ningún caso, a menos que sean policías que puedan tirotearse o reaccionar, pero yo no he visto ningún caso hasta ahorita de gente que anda en carros blindados, que anda con guardaespaldas, en donde la persona común que anda en su arma de reglamento para defender su vida va a sacar el arma y va a defenderse con el arma. Eso yo no lo he visto o al menos en los periódicos no sé si habrá alguien que me corrija, pero nadie que anda un arma y que no está preparado para matar, que no está preparado ni siquiera para usarlo, puede defenderse con un arma legal. Los crímenes se cometen con armas ilegales que las venden en el mercado negro. Su propuesta entonces es más... La penalización, reformas al código penal donde se penalice a la persona que anda portando armas ilegales y que estas armas y también el registro estoy coincido con el abogado el registro de 18 mil agencias de seguridad privada que no están registradas estas armas que no se sabe si son de procedencia legal o ilegal porque estas agencias de seguridad privada están en manos de policías y de también miembros del ejército son dueños casi todos los dueños de agencias de seguridad son policías y miembros del ejército exmiembros de la policía entonces estas armas no pasan por el registro balístico miren nosotros no tenemos ahorita un control porque la ley de acceso a la información creo que el artículo 093 de la ley de acceso a la información este artículo hizo una prohibición para que la mayoría nos diera un informe de cuántas armas legales son compradas por los hondureños que cuántas armas que cuánto es el calibre que cuánto cuesta esta información incluso tiene un sello de secretividad un veto porque no puede ser de carácter público supuestamente por defensa y seguridad del estado supuestamente pero no hay un censo ni hay acceso a conocer cuántas armas ilegales están circulando presume el comisionado de los derechos humanos en un último informe que un promedio de un millón ochocientos mil ilegales están todavía ahí en las calles y también el hecho de que en cuanto al acceso a la información tampoco balística yo no sé el ibis y todavía está funcionando porque todavía tenía aquel problema el ibis cuando se perdió la base de datos en la dirección general de investigación criminal hace algunos años se perdió toda la información balística de honduras tuvo que volverse a hacer porque no se había apagado el ibis no se había apagado incluso el mantenimiento de la máquina luego hay un nuevo registro balístico pero no sabemos nosotros cuántas armas legales han sido registradas en el registro balístico de la dirección de investigación policial entonces esta información que nosotros deberíamos de tener porque es importante saberla debería de manejarla incluso el observatorio de la violencia para darle más que más como ese fuerza al tema de seguridad y que sea de acceso libre y ver cuánto es el qué es en qué es cuál es el presupuesto manejado en la compra de armamento que tiene Honduras ahorita y también el control mire hay vedas por ejemplo creo que Olancho hay lugares que yo sé que la gente no puede circular con armas esas vedas son en ciertos corredores que tiene Honduras en las zonas no sé si tú sabes más de los lugares pero yo sí sé que las zonas de la Mosquitia las zonas del Triunfo de la Cruz Tocoa yo sé que ahí hay prohibición del uso de armas y las personas que andan armadas sea legal o ilegal hay una prohibición y se le decomisa el arma entonces pienso que esas cosas son importantes el operativo y el operativo el operativo para mí es muy importante que la fusina haga un operativo y decomisar armas eso favorece al delincuente y al que no es delincuente porque con un arma le quitan la vida a la persona lastimosamente ya tengo limitación con el tiempo y quisiera solo en la última parte porque le escuché una declaración al abado Neri Ordóñez sobre lo del suicidio en el aeropuerto y esta parte de última violencia suicidio migración como como detener esta migración también de los hondureños pese a todas las dificultades que están teniendo quisiera hacer una consulta final sobre ese tema pero una llamada más creo que ya va a ser de las últimas comunicaciones buenos días amigos de donde llama adelante buenos días adelante amigo adelante buenos días si amigo buenos días adelante mi bebé me escucha si le escucho amigo el caso el caso es de que yo escucho yo escucho tanta tanta cosa de ustedes bueno lamentablemente tiene que bajar en la próxima llamada amigo bájale el volumen al televisor y quédese escuchando por el teléfono conclusiones abogado Neni Ordóñez le he escuchado a usted que en Honduras es muy fácil suicidarse muy fácil salir del país mucha violencia que hacer con toda esta problemática bueno el punto de vista criminológico y si vemos la criminología mediática hace un estudio a lo que el suicidio ha estado resurgiendo en los últimos cuatro años en Centroamérica principalmente en este triángulo norte donde se maneja demasiada violencia y que en algún momento se ha empezado a tener ese conocimiento en algún caso hemos expresado que el suicidio en muchas de las acciones que se han realizado o de casos que se han investigado podemos encontrar una imitación ¿por qué se encuentra una imitación? porque en estas determinaciones que toma el joven como imitación disculpe o sea imagínese bueno las imágenes que estamos viendo son de una persona que está colgada de una persona que tiene un arma y se la coloca en su cabeza y que de repente no podría mostrarse ante un público que muchas veces es joven entonces una de las recomendaciones de la criminología mediática es que ese tipo de accionar se dé como una noticia pero que no se muestren imágenes ajá ya lo entiendo sí o sea que uno de las causantes de los detonantes del suicidio tiene que ver con con la importancia mediática que se le da al suceso es correcto por eso la criminología deberíamos delimitarlo en los medios de comunicación es correcto por eso la criminología tiene ese apartado de la ciencia donde estudia la criminología mediática y tiene ese apartado que habla del suicidio en algunos de los casos Zaffaroni expresa que la imitación a este tipo de actos se hace porque lo ve públicamente o porque lo observa en un medio de comunicación entonces son términos ¿y la migración podría ser aplicada de igual manera? es correcto ¿sí? la migración si usted ¿por qué cree que las migraciones masivas en nuestro país se han dado observando un puente creo que es en México ¿verdad? aquel puente inmenso que se ve sí, sí, creo sí, el Suchate el río Suchate ese puente ese puente según las personas decían que por cada metro cuadrado habían 14 personas imagínese un metro de 10 a 14 imagínese que aglomeramiento de personas existen ahí entonces si yo observo que eso está sucediendo y que están pasando al otro lado yo me voy yo he tenido personas amigos que han dejado su trabajo y que de repente le preguntan a uno ¿cree usted abogado que le dejo un poder? ¿usted me puede cobrar las prestaciones y todo eso? y me voy y se van y dejan dejan toda una vida atrás y que de repente ya algunos han pasado honestamente se lo digo sí, sí que han pasado pero que muchos de ellos han regresado y se regresan sin un 5 regresan pobres yo pienso que aquí si lo vemos desde el punto de vista mediático decir cuántas personas el tren les ha cortado un miembro su recomendación es que los medios de comunicación periodistas dueños de medios debemos de tener prudencia y bajarle un poco mire eso no lo podemos ocultar porque si de 15, 20 o 30 medios de comunicación que observan a miles y millones de personas que por medio del celular le pasan una imagen a usted que por ejemplo eso que sucedió del niño que se está abogando eso que sucedió de las personas que cruzaban el río eso no lo tiene una cámara eso no lo hace no lo editan ni nada eso lo toma alguien con un celular y lo transmite y eso no lo podemos evitar pero si podemos evitar que en muchos de los casos tanto el suicidio se baje de una manera psiquiátrica y psicológica indicando que las imágenes en un medio de comunicación sean más prudentes se dé la información de la persona pero que no se exprese ¿por qué? porque ese salto al suicidio es tan corto y se lo puedo garantizar por estudios que hemos realizado que es tan corto que solo con el observar a una persona que se mencionó su nombre o que se colgó de un árbol y que lo vio todo el mundo públicamente tomo esa determinación y lo hago o sea es un salto tan pequeño que va a ser difícil de evitarlo muchos lo toman como una valería o un acto notorio que le podría dar fama y lo mismo sucede con la migración o sea quien no quiere ir al otro lado de México y trajer dólares porque un dólar cuesta 25 lempiras y con 25 lempiras yo puedo comprar muchas cosas pero con un dólar ganado allá puedo hacer mucho más entonces esa es la recomendación gracias abogado ya por cuestión de tiempo conclusiones sobre ese tema también usted que es una estudiosa el tema de la migración bueno yo pienso que el que se va no es que está cometiendo un acto suicidio sino que se va porque tiene hambre no hay seguridad en Honduras es el hecho de que Talanga ahorita está en estado de sitio y Bacho Luteca certifica que los migrantes tienen la razón y se están yendo porque Honduras tiene una inseguridad muy grande y no se le está permitiendo al hondureño y al migrante retornado incorporarse a una vida productiva eso es lo que he concluido de lo que hemos visto en el transcurso del día pero no cree que aplaudir esto que hace el migrante al irse no crea peores situaciones no podemos impedir porque es un derecho humano salvar la vida es un derecho humano buscar mejores condiciones pero si va salvando la vida y va a poner en peligro si pero eso no lo sabemos nosotros nosotros explicamos y todas las campañas están hechas en Honduras dirigidas al migrante y no dirigidas al victimario que en este caso es el estado de Honduras porque el estado de Honduras inmigrante no comete un delito el delito lo comete aquel que obliga a las personas a salir del país yo soy migrante y siempre lo he dicho en este programa soy una persona que mi familia se fue obligada y deja su plato de comida para irse entonces la persona que se va se ve obligada el estado y lo ha dicho el presidente Donald Trump lo ha dicho el secretario de seguridad del estado de Honduras y México está apuntando también a ser el segundo país más seguro del mundo así debe de hacerlo Honduras generando empleo incluso el presidente Donald Trump el día de ayer estaba generando oportunidades de empleo para los hondureños que tuvieran sus documentos legales sin que tuvieran que hacer uso de la migración y dando opciones sin embargo el estado de Honduras hasta ahorita no ha generado opciones para que los hondureños no vayan a cruzar el río no tengan que ser humillados no tengan que ser deportados y los que retornan al territorio hondureño no son recibidos más que por las por las religiosas por las hermanas Scalabrinis y algunas organizaciones de derechos humanos como CPTR que están auxiliando algunos retornados usted nos advierte más compromiso del gobierno que no cerraban el dinero ya no cerramos más tiempo muchas gracias nos quedamos pendientes de otra oportunidad con el abogado Nery Ordóñez la licenciada Ismania Platero gracias a todos por habernos acompañado esta mañana en nuestro foro de Honduras aquí en Canal 13 gracias